Bienvenidos a Modo Bicentenario, el programa del proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura. Hoy estaremos en el Mundial de Pickleball, edición bicentenario, un deporte que está revolucionando el mundo. Y también tendremos un especial desde la Casa del Retablo del Maestro Taucusi en Ayacucho. Además, compartiremos con los embajadores de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 e incursionaremos en la premiación de la festividad de la Virgen de la Merced en Juliaca, Puno. Así que pónganse cómodos que ya estamos en Modo Bicentenario. Bicentenario Perú, orgullosos de lo que construimos, imagina el futuro si nos unimos. Perú se prepara para la Copa Mundial del Pickleball 2024, edición bicentenario. Y hoy es la gran inauguración. ¿Qué? ¿No sabes qué es el Pickleball? Este deporte es una mezcla entre el tenis, el ping-pong y el badminton. Y se juega en una cancha pequeña con una pelota que tiene unos pequeños agujeros. Este certamen internacional se realizará en las instalaciones del Polideportivo Videna. Y desde hoy, el Perú reunirá a las mejores promesas del Pickleball Mundial. Así que vamos a disfrutar de este evento. ¿Qué se siente? Ya estamos en la inauguración, con todos los ánimos muy puestos, con este deporte nuevo para muchos peruanos y que vamos a disfrutar. Yo sé, soy así con los pelos de punta. Ha sido todo un espectáculo la gran inauguración de esta Copa Mundial del Pickleball, edición bicentenario. ¿Qué más puedo pedir? Son 33 delegaciones que se disputarán ese título, esa Copa tan ansiosa. Y veremos qué pasa, no veremos dónde se va la Copa. ¿Cómo ustedes han escogido a los peruanos para que participen el día de hoy y en toda esta semana que se viene? Sí, en agosto hicimos las clasificatorias del Team Perú. Fueron dos días muy largos de mucha competencia. Y bueno, el mejor talento ganó y ahora estarán llevando la bandera y representando al país en este gran evento internacional, la Copa Mundial del Pickleball. El Pickleball llegó hace tres años al Perú y miren ya lo que estamos organizando. ¿Cómo se está organizando el campeonato? Bueno, el campeonato ya está en la fase final de instalación. Las canchas vinieron desde India, vinieron 17 canchas. La verdad es que es un hecho histórico para no solo Perú, pero para toda Sudamérica y para el mundo. Estamos difundiendo el deporte a tanto nivel nacional e internacional. Y el hecho de contar con más de 500 atletas para un deporte relativamente nuevo es algo histórico. Inclusive con la sede El Legado, el primer evento internacional que tiene dos venues en la Viena. Y estamos haciendo historia y lindo que puedan ser parte de todos ellos. Y a su vez también la edición bicentenario, festejando los 200 años de la independencia de América. ¿Cómo está la energía de Nicaragua? Estamos al 100, ya queremos jugar, ya queremos ver a toda la competencia, ya queremos terminar, queremos ir a los ganadores sobre todo, disfrutar de Perú después de la competencia. ¿Quién está acá? ¡Colombia! Así es la energía de Colombia. ¿Y cómo se han preparado chicos para este día tan especial? ¡Estamos listos para lo mejor, para lo que venga! Todos, la mayoría, somos de Bogotá, de la capital, los que no entrenamos muy duro, nos hemos preparado también psicológicamente, haciendo muchos drills, comiendo muy bien, bueno, súper preparados porque nos vamos a llevar la copa. ¿Tienen alguna música en especial que ustedes escuchan en su entrenamiento? ¿Qué chingas son? Esto es una fiesta total la que se está viviendo acá, pues venimos a competir, a darlo todo, sea con Perú, con Panamá, con México, con quien sea. ¿Primera vez, segunda vez que viene al Perú? Personalmente es primera vez, sí tuvimos una delegación que viene el año pasado y fueron los que nos convencieron de venir a participar en esta fiesta estupenda que se está viviendo acá. ¿Qué es lo que sientes tú como deportista? Es un nuevo juego como para muchos. De acuerdo, es un juego muy inclusivo, la verdad es que práctico, fácil de, digamos, de ordenar y de hacer para que se lleve a cabo, entonces, pero requiere de mucho talento, de mucha maña y hoy he practicado un poco el día de mi conferencia de prensa regresando de París y la verdad es que es un juego muy divertido, fomenta el deporte, fomenta la disciplina, el respeto a los rivales. Y así con ritmo afroperuano nos despedimos de la inauguración y lo que se viene es la final y la ceremonia de clausura de la Copa Mundial Pickleball Edición Bicentenario. Y llegó el día de la final de la Copa Mundial de Pickleball Edición Bicentenario. El ambiente está muy animado, todos los equipos de diferentes países del mundo están dándolo todo en la cancha. ¿Quién ganará la final? ¿Será que Perú por segunda vez será campeón? Esto y más lo sabremos en breve. ¡Vamos! Muchas gracias por todo el apoyo, estamos acá, estamos en casa, estamos dando lo mejor, el público espectacular, la organización espectacular, el equipo una locura, así que esto es un sueño, estamos dándolo todo por el Perú. ¿Será que llegaremos a la final? ¡Campeonaremos! De todas maneras, tenemos un equipo sólido, el Pickleball en el Perú con la asociación peruana está creciendo poco a poco, estamos demostrando que el Pickleball se queda en casa, estamos en Perú. Estamos en los cuartos de final, Islas Caimán con Perú. ¿Quién ganará? ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Falta un punto y ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Para pasar a la final? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasamos! ¡Pasamos a la final! ¡Eso! ¡Cuéntanos un poquito cómo es, en qué consiste el juego de Pickleball. Bueno, el Pickleball es una combinación entre tenis, ping pong, badminton, es una bola con 48 huecos y una pala un poco más delgada que la de pádel. La cancha es, como pueden ver, tiene una línea adelante y no puedes agarrar la bola sin bote en la línea, en la parte de adelante, que se le llama la cocina o el kitchen en inglés. Así que es eso, se juega ahorita, se está jugando a 21 puntos, todos los puntos cuentan, así que nada, tenemos que jugar cada punto como si fuera el último. ¡Estamos en la final! ¿Será que ganaremos nuevamente? ¿Seremos campeones mundiales? Sí, felizmente, a pesar de que el deporte se practica hace pocos años en el Perú, ha tenido una mansificación y una inclusión social importante también, y nos permite hoy jugar una final de una Copa del Mundo desde el proyecto Bicentenario, orgullosos de que esta edición sea edición bicentenario, y así se suma a la serie de eventos conmemorativos de este año 2024. Y llegamos a la final de la Copa Mundial de Pickleball, Perú contra Puerto Rico, y como vemos atrás están todos los referis, está la Copa del Bicentenario, que por supuesto está aquí, y también la Copa del Pique, la Copa Mundial, qué emoción de verdad, toda la energía del público, todos los jugadores están súper emocionados porque ha sido una gran, gran, pero gran competencia, y nuestro país está en esta final. ¿Quién ganará? Vamos a ver, hay que darle todas las bonitas energías a este gran juego final. Bueno, la energía es súper buena aquí en Perú, todo el mundo súper atento, de verdad les doy felicidades por el apoyo y por el súper gran evento, y nada, hay Pickleball para Largo tanto en Puerto Rico como en el mundo entero, y esperemos que sigan haciendo este tipo de eventos para que el deporte crezca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡FPP! 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 Sinanito, recuerdo, donde tanto jugadores, público en general, han dejado plasmada aquí su marca. Así es como Perú fue anfitrión de la Copa Mundial de Pickleball edición Bicentenario, esperando que este deporte siga creciendo y que cada vez más gente lo practique. Nos vemos en una siguiente incursión bicentenario. Regresamos con los embajadores de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Además, volvemos con un especial desde la casa del retablo del maestro Taucusi en Ayacucho. ¡Suscríbete al canal! Su apellido es Tamayo Pinares y se ha convertido en el creador de un ritmo musical que combina un fenómeno surcoreano como el K-pop con la milenaria lengua de los Incas, el Ketchum. Dos culturas que convergen y que juntas crearon el Kupop. El Ketchum es mi ADN. Es lo que me ayuda a sensibilizar como psicólogo. Si haría un programa de sensibilización, pues un psicólogo pondría videos o haría dinámicas para entender conceptos. Yo lo que hago es cantar en Ketchum porque las personas al escuchar el Ketchum voltean a ver porque dicen, esto no es español, tampoco es inglés, parece japonés, pero no lo es. Se ponen a preguntar, buscan, dicen que es Ketchum, no es lengua original del Perú. Y hay un choque ahí. Creo que el Ketchum a mí me ayuda a sensibilizar bastante a las personas. Así me quieran tirar odio, así me quieran tirar un mensaje positivo, termino calando en ellos porque sigo siendo esta joven que está cantando en Ketchum un género musical tan moderno como el K-pop. Lenin Tamayo, o como se hace llamar Lenin Amor y Libertad, es el cantante de moda en TikTok y valgan verdades, en las diversas redes sociales, donde acumula millones de seguidores por llevar al Ketchum a un siguiente nivel. Lo fusiona con los ritmos del pop melódico de agrupaciones como BTS el desenfado de la Rosalía y nuestra lengua originaria. Esto llamó la atención de la prestigiosa revista Time, quien inició a Tamayo como uno de los Next Generation Leaders, un selecto grupo de líderes emergentes que están marcando un cambio significativo en el mundo. A Lenin lo eligieron por su promoción de nuestro Ketchum. Tras mi sueño, estoy abrazando los sueños de muchas personas, ¿no? Porque estoy motivando a muchos jóvenes a poder abrazar. Y el Ketchum me está ayudando a unir, porque estoy uniendo no solo independientemente de la demografía, sino inclusive de los países. Estamos hablando del Ketchum. El Ketchum está trascendiendo fronteras geopolíticas, ¿no? Abraza toda una región andina de Latinoamérica. Lenin tiene 23 años, vive en Canta Callao, es psicólogo egresado de San Marcos y a través de sus temas habla sobre la discriminación racial, la homofobia y el machismo. Mi música toca la brecha de género, toca la brecha cultural, toca temas como el racismo, el clasismo, también toca el tema de validación o el tema de la juventud, también abrazar los sueños. Y es porque el mensaje para desarrollarnos como sociedad es universal. Le canta a nuestra diversidad cultural y denota las desigualdades sociales de nuestro país. Y Mainata lo escribí porque en ese momento mucha gente con mi primera canción me empezó a tirar odio y yo quería responderles y salió la canción de esa manera, ¿no? Igual Inti Rhyme para vender a mis raíces andinas. O este proyecto que se llama Maru, que es un álbum conceptual en el cual yo estoy resumiendo toda esta entrevista tal vez en una serie de canciones porque, como te digo, considero que el arte es maravilloso para poder expresar toda esta cosmovisión andina que considero que sería muy útil sobre todo para las personas que están muy alejadas todavía por sus raíces, ¿no? A los 13 años, Lenin padeció de acoso escolar por tener el cuerpo alto y flaco como un junco. Cejas, pobladas, ojos afilados y pómulos salidos. Sin contar sus costumbres andinas, es limeño pero se crió entre Cusco y Apurímac donde aprendió el quechua. Eso hizo que sea discriminado. Los años hicieron que todo aquello por lo que se burlaron en su niñez hoy sea su fortaleza y se hiciera conocido en varias partes del mundo. Yo cuando inicié la secundaria me cambié de colegio y pues tuve este acercamiento con la preadolescencia y es donde me doy cuenta que tenía cosas, las que te comentaba, que me hacían distinto que ahora eran sujetos de burla. Entonces podría decir que sufrí de acoso, ¿no? Acoso en el colegio. La madre de Lenin, amor y libertad es Yolanda Pinares una cantante de música andina contemporánea con más de 20 años de trayectoria. Que crecen adversidades Dicen que triste estoy Que vivo en lamentos Dicen que triste estoy Que mi vida es un lamento Ella, madre soltera desde los 16 años, forjó el carácter de su único hijo. Mi madre es la persona que me definió mucho lo que es mi identidad Respecto a mi acercamiento, a mis raíces andinas A mi lengua, por tanto Y es la cultura en general Es la cultura andina, quechua específicamente El artista es el reflejo de una sociedad Es el rostro de un país Un arte con contenido Con compromiso Con mensaje Despierta conciencias Despierta mentes Y es lo que Lenin sabe Y Lenin ha sufrido conmigo todas esas vivencias ¿Qué me dirías? Ah, yo te diría Como siempre Con los pies en la tierra Siempre construyendo un camino sólido A mamán Chacuspa Como mamá El rol femenino, ahora que pienso en retrospectiva, gracias por eso Ha sido fundamental en mi vida Porque han sido mujeres fuertes con personalidad Las que han Las que han abierto O me han permitido Seguir avanzando No es fácil para una mujer cantante De música andina Criar a un hijo solo Y lo ha hecho No es fácil para una mujer sin familia Quedar a tener un hijo A pesar de que a los tres meses Hay riesgo de aborto Y mi madre lo ha hecho Y creo que lo que yo hago Es venerar a eso Es venerar a mi familia Es venerar a las oportunidades Es abrazar mi existencia Y saber Ser consciente que mi existencia No es de la nada No es que yo me hice de la nada Sino surgió de un grupo de personas Que me amaron Desde un inicio Para que yo estuviera aquí presente Con su cartón de psicólogo bajo el brazo Lenin no se anda con pretensiones absurdas Busca dejar un legado cultural Con la esperanza de que la discriminación desaparezca La homofobia se disipe Y la ciudadanía se respete el uno con el otro Todo eso lo ha traducido en su primer disco Amaru Donde unos instrumentos como zampoña, pututus, charangos, chachas Le cantan a la mitología inca Yo lo que hago en la música Por eso lo hago con honestidad Porque en ningún momento lo pienso Lo hago pensando Voy a escribir la letra Porque quiero ayudar a las personas A sentirse bien en este momento Yo lo hago porque Es lo que mi yo interior está diciendo Y está hablando Lenin que es echadura de su madre Y de sus orígenes cusqueños Trasciende El que ha hecho del quechua y el k-pop Su forma de vida Hoy le grita al mundo Que las batallas contra las desigualdades También se pueden emprender Desde los escenarios En su casa Con su creación El k-pop El proyecto especial Bicentenario Entregó más de 3.000 libros De la colección Bicentenario A la Biblioteca Nacional del Perú Que a su vez Las llevará a 40 bibliotecas En las diferentes regiones del país En algunas de ellas No contaban con bibliotecas O contaban con pocos libros Los textos del proyecto Bicentenario Servirán para alimentar Estos espacios educativos Y de investigación David Gavidia nos lo cuenta En la siguiente incursión ¿Ven esta cantidad de libros Sobre esta mesa? Bueno Es la dotación de libros Que el proyecto especial Bicentenario Hará entrega A la Biblioteca Nacional del Perú Para que de aquí Desde Lima Salgan a distribución A diferentes regiones Y provincias del país ¿Quieren ver qué libros serán? Acompáñenos en esta incursión El proyecto especial Bicentenario Está entregando 3.000 libros A la Biblioteca Nacional del Perú Estos libros Se van a distribuir En todo nuestro país Podrán encontrar información Muy valiosa Que nos va a ayudar A fortalecer Nuestra identidad nacional Va a 15 regiones Del país Específicamente En regiones Donde hay El menor número De bibliotecas públicas ¿Y estas ciudades Provincias O regiones ¿Cuáles son específicamente? Bueno Son 40 provincias Entre ellas Está Tacna Que es un poquito La más crítica Porque no tenía Ni una sola biblioteca pública En todo Tacna También van a Huánuco También tenemos en Huarochirí Tenemos en Ancas En una colaboración Con las autoridades locales Estamos implementando Estas 40 bibliotecas provinciales Así que todos estos libros Van a estar ahí Y estamos seguros Que la población Va a poder encontrar aquí Conocimiento La Biblioteca Nacional del Perú Biblioteca Bicentenaria Con quienes hemos trabajado Desde el año pasado Cerrando brechas De lectura Y sumándonos A la más de 30.000 libros Que desde el Proyecto Especial Bicentenario Hemos podido colocar En bibliotecas municipales Bibliotecas escolares Instituciones Y universidades Del París 3.000 libros Que fueron entregados Por parte del Proyecto Especial Bicentenario A la Biblioteca Nacional Del país Entre ellos Historietas Relatos Ensayos Y un libro de preguntas Y un libro de preguntas Realizado por estudiantes Para Aguajún Y Achalinka Es muy importante Para los chicos De las residencias De los pueblos Aguajún Wampi Y de los demás lenguas Que estamos ahora incorporando Porque los hace parte De este proceso Los hace parte De la celebración Los involucra En la educación Todos somos responsables En la educación Todos tenemos que colaborar Y ahora El Proyecto Especial Bicentenario Viene a colaborar Con nosotros Para llegar A estos chicos Y ser parte De este gran movimiento Por la educación Que estamos impulsando Desde el Pacto Social Por la Educación La diversidad De nuestro país Ha hecho De que no a todos Los peruanos En particular A la población De los pueblos originarios Haya llegado Una información Tan valiosa Como esta Muchas veces La población originaria Amazónica No tiene esa información Y cuán importante Va a ser Que ellos Puedan tener acceso A esta información Ahora en adelante Tenemos que ir Darnos cuenta Que no solamente Somos los castellano hablantes Si no somos Muchas personas Que tienen ya sus raíces En pueblos originarios Y que hablan Distintas lenguas Y es una forma De valorar Valorar Esa identidad Que tiene nuestro país A los 12 años Huyó de su pueblo Hacia Huamanga Para evitar ser captado Por las huestes De Sendero Luminoso En la ciudad Aprendió del maestro Florentino Jiménez El arte del retablo Y hoy Es uno de sus Más grandes exponentes Silvestre Ataucusi Es el encargado De hacer los recuerdos Por los 200 años De la batalla De Ayacucho Actualmente Se encuentra en producción De estos invalorables Retablos Conozcamos un poco más A este destacado artesano Es un orgullo De que Nuestro arte O nuestro retablo Ayacuchano Va a ser presente En esta conmemoración De bicentenario Es muy importante Siempre Siempre las instituciones Nos está motivando En Ayacucho Yo soy Este Yo soy Personaje marca Ayacucho Igual soy también Este Embajador De Bolivariano Le estoy acompañando A ellos Igual hicimos también El retablo Del Bolivariano A poco más de un mes De conmemorar El bicentenario De la batalla De Ayacucho Uno de los más Grandes representantes De la artesanía Ayacuchana El maestro Silvestre Taucusi Es el encargado De elaborar Los retablos Que se entregarán Como recuerdo De este hito De nuestra historia Si se crea Este tipo De De encargos Trabajos Nosotros Estamos felices Yo personalmente A dotarlo El trabajo Silvestre Es uno De los grandes Promotores Del retablo Ayacuchano Con su museo Casa del retablo En donde Exhibe sus trabajos Y lo hecho Por otros Importantes artesanos Como su maestro Florentino Jiménez Pero ¿Cómo aprendió A hacer este Impresionante trabajo? Mi papá Aprende a hacer Los retablos A la edad De 12 años Él es del pueblo De Vinchos Por razones De la violencia Política A la edad De 11 12 años Te obligaban A ser parte De las filas De sendero luminoso Es así Que a mi papá Por resguardo Le mandan A la ciudad De Ayacucho Para que pueda Ayudar En los quehaceres Del hogar A una familia A la familia Jiménez Él Él comenta Que el maestro Florentino Salía de un cuartito Y este Lleno de bastante Pintura Y eso A él le llamó Bastante la atención Es ahí Es ahí donde Él desde una ventana Observa Y mira Que el maestro Tenía un montón De figuras Pintadas En la mesa Y el maestro Le hace asustar ¿No? Y este Y le invita a pasar Y desde ese momento Él aprende A hacer los retablos Era la curiosidad Más grande Que yo quería Estar ahí Y así me viene Y de ese momento Pues prácticamente Me encantó Y ya vivo Totalmente Ya Con este arte Ya matrimoniado Es mi pasión Mi vida Es el retablo Ayacuchano En sí ya Es mi vida Hoy en día El retablo Es una ventana Para mostrar Diversos escenarios Aquellos que marcan Nuestra identidad Como peruanas Y peruanos Eso lo sabe Muy bien El maestro Silvestre Quien está preparando Un retablo especial Por los 200 años De la consolidación De nuestra independencia Estamos representando De lo más Inéditas Inéditas De los simbolismos De la vistimenta De los soldados Y de los generales No es igual Y también De cada país Que vienen Han sido variados Los vestimentas Los uniformes De los soldados Y eso es conocerlo Y representarlo A nosotros Nos va a enriquecer Y también recalcarlo En nuestra historia Del bicentenario Conmemorar el bicentenario De la consolidación De nuestra independencia Es motivo de orgullo Pero también Una gran oportunidad Para dar a conocer A todo el mundo El arte ayacuchano Y el hermoso trabajo De nuestros artesanos Así lo sabe El maestro Taucusi Hoy en día Después de declararse Como patrimonio cultural El retablo ayacuchano Ya se conoce A nivel ya mundial Y el interés De adquirir Conocerlo De las personas Es muy fuerte No lo hemos hecho Todavía Ni un cosquilla Con el retablo ayacuchano En el Perú Y además En otros países Hay mucha demanda Pero la mano de obra Es lo que en este momento Estamos careciendo Regresamos Con los embajadores De los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 Además Todo sobre la premiación De la festividad De la Virgen de la Merced En Juliaca Puno Volvemos Desde Ayacucho Llega una celebración Que destaca Lo mejor De nuestras culturas indígenas En la Jornada de Cultura Viva Yachaininchic Organizada por Chirapac Pudimos disfrutar De música Gastronomía Arte Y conocimientos ancestrales Que nos conectaron Con la Madre Tierra La incursión Es de nuestro reportero Yérico Bienvenidos a la Jornada De Cultura Viva Yachaininchic Nuestros saberes Para la vida Un evento Que celebra La riqueza De las culturas indígenas En Ayacucho Este espacio Se llenará De arte Gastronomía Música Y saberes ancestrales ¡JACU! A todos los peruanos Nos refleja Nuestros orígenes Que son tan importantes Para nosotros Sentimos orgullosos De lo que somos De lo que somos Las letras se van al diablo ¿Por qué escribirlas? No sé Pero yo cuando les hablo Pero yo cuando les hablo Todas se ponen de pie Todas se ponen de pie Es un reencuentro Con nuestro pueblo Un reencuentro Con nuestros saberes Con nuestros conocimientos Con nuestra música Nuestra danza Y la forma de producir Nuestros alimentos Estoy compartiendo un poco Estoy conociendo la música De diferentes provincias De Ayacucho Y también Sobre la importancia Que tienen nuestros alimentos Como el maíz He visto diferentes variedades De maíz ¿Para qué sirven? ¿Para qué lo utilizan? Y eso es muy importante Y valioso Que lo conozcan Los niños Que han venido también A ver un poco de esto Cada pueblo Con su propio nombre Con su propia denominación Si yo estoy imitando Este es el paro El famoso paro Que decimos Para Es para Ljipta Esto está bueno Sí, este es para Ljipta A ver Uno de los platos Típicos En Huamanga Por supuesto Es la Ljipta Y se hace con este maicito Amigos Para nosotros Es una tradición Cantar Cantar Y poner En el canto Las memorias La sabiduría Los saberes Y también una conducción Hacia los otros mundos ¿No? El canto Para mí Es un otro territorio A recuperar Y por eso Acepté encantada Esta invitación De Chirapac Para compartir Una caminata Cantada La usanza mabuche Parece espectacular Ya que se promueve La cultura Me ha encantado La película Me ha gustado La cinematografía El producto Que ha salido Yo supongo Que mucho trabajo Mucho esfuerzo Para poder lograr Esta película Y que sea Para los jóvenes Para los niños Para los jóvenes Del Colegio Mariscal Cáceres Y de muchos colegios más Aquí presentes Nuestras paisanas De Pampa Cruz De la comunidad Y de Huancarugma Tenemos aquí Cerámicas De nuestra zona Que hacen A base de mano No utilizan Otro tipo De Como se llama Moldes Son Prácticamente Estas cerámicas Son utilitarios Y tenemos Tanta riqueza Milenaria Como la historia La batalla De Ayacucho Tema Creo que Muy importante Para el mundo Un grito De la libertad Que se dio ahí En 1824 Todo eso Lo plasma En los mates Exactamente Todo eso Lo plasmamos En el mate Entonces Es un valor Cultural Porque no está Llevando Cualquier artesanía Sino que El valor cultural De Ayacucho La jornada De cultura viva Yachaininchic Nuestros saberes Para la vida Un evento Que celebra Nuestras raíces También nos invita A reflexionar Sobre la importancia De preservar Y transmitir Estos valiosos Conocimientos A las futuras generaciones Esto estuvo Realmente extraordinario Nos encontramos En nuestra próxima Incursión bicentenaria Tupananchiscama Del 28 de noviembre Al 8 de diciembre Se realizarán Los Juegos Bolivarianos Edición Bicentenario En Ayacucho Y el proyecto Legado Nombró A embajadores De estos juegos A artistas Músicos Y deportistas Que son orgullo De Huamanga ¿Quieres conocer Quienes pondrán Ayacucho En los ojos Del mundo? David Gaviria Nos lo cuenta Juego Bicentenario Está en la videna Hemos llegado Aquí para ¿Qué? Para el nombramiento De cuatro nuevos Embajadores De los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 Edición Bicentenario ¿Quieren saber De quién se trata? Vamos Es un placer Darles la bienvenida A esta ceremonia Tan significativa En la que celebramos El nombramiento De cuatro Reconocidos Exponentes Del deporte La música Y el arte De nuestro país Como embajadores De los Juegos Bolivarianos Del Bicentenario Ayacucho 2024 Tenemos el gusto De tener hasta ahora 15 embajadores Y los últimos cuatro Que acabamos De confirmar Son Diosdado Gaitán Castro Manuel Chaprado Coris Isicha Y Chiara Aragón A los cuatro Nuevos representantes Ayacuchanos Les entregaron Una placa De nombramiento Como embajadores De los Juegos Bolivarianos Del Bicentenario 2024 Manuel Chaprado Destacado Guitarrista Y cantautor Representa La esencia De la música Andina Así como Un profundo Legado cultural Son personas Reconocidas En las artes En la música Y el deporte Así que Quién mejor Que ellos Que siendo Ayacuchano Puedan representar A su tierra En este evento Tan importante Es un reconocimiento Al esfuerzo A la perseverancia A la más De cinco décadas Que venimos Trabajando En la recuperación De nuestras Identidades culturales Y qué lindo Que se reconozca Que la cultura El deporte La música Las artes Tienen que estar unidas ¿No? Para poder Fortalecer La integridad Del ser humano Embajador Embajador de los Juegos Bolivarianos En una etapa Especial Además Conmemorando El Bicentenario El Perú Es un compromiso Muy grande De la cual Nuestro agradecimiento Por habernos dado Este reconocimiento Como embajador Y mucho más Hay que trabajar Mucho más Para integrar más Entre el arte Y la cultura Que es importantísimo Y creo que En este sentido Ayacucho Va a ser el bastión El lugar Donde estaremos Festejando En el tema deportivo En la cultura Y todas las cosas De la belleza La verdad es que Me siento Muy honrada De poder estar aquí Y que me hayan Considerado una embajadora Ya que sé que Ser embajador Representa muchos valores Que define el deporte La cultura El arte Y es un honor De verdad Estar aquí Para poder representarlos A todos Los ayacuchanos Y también a todos Los peruanos Los nuevos embajadores Coincidieron En que los juegos Bolivarianos A llevarse a cabo Entre el 28 de noviembre Y el 8 de diciembre Pondrán a Ayacucho En los ojos del mundo Es una gran oportunidad Poner a Ayacucho A la palestra De estos juegos Porque de esa manera Estamos descentralizando Primero el deporte En el Perú Y luego poniendo A Ayacucho Como el foco De este evento Para mí es muy importante Ya que soy guchano Y mostrar nuestra cultura Demostrar los cambios Que hemos tenido Durante años Por la historia Que tiene Ayacucho Por el tradicionalismo Que tiene Ayacucho Sabemos que Ayacucho Es la cuna De la liberación Hispanoamericana Demostrar estos juegos Representa La modernidad Y el cambio Que tiene Ayacucho Gracias a la evolución Del pueblo Y como el pueblo Se ha sabido Sobre llevar O mejor dicho Mejorar Ante situaciones Tan adversas Y difíciles Que hemos pasado Los logros El esfuerzo De toda la gente De toda la población De Ayacucho Siempre se ha visto Gente resiliente Gente que quiere salir adelante En el deporte En la cultura Tenemos una amplia cultura Y también Entonces Hay que trabajar para ello Necesitamos un espíritu De unidad Necesitamos resarcir Y restañar heridas Históricas No solamente Contemporáneas El Perú tiene un gran potencial En todo En todo En todo Y en ese sentido Tenemos que hacer Un gran esfuerzo Pero es un gran esfuerzo Digamos De todos Sin excepción Amemos lo nuestro Y que seamos parte De esta cultura Tan importante Y que eso va a permitir A un entendimiento El amor a nuestra cultura El amor al deporte Al amor A las cosas de belleza Integremos Unámonos Por un Perú que queremos Y salvemos al Perú Es hacer honor A todos nuestros ancestros A todas las personas Que han luchado Y es más que todo Como Rememorarlos a ellos Y realmente Eso es bastante significativo Para mí Y sé que para muchos Ayacuchanos Que están allá El deporte Es una oportunidad Para unirnos como país Y ya que esta sede Principal de este evento Es en Ayacucho Nosotros estamos Concluyendo ya La construcción De la vía bolivariana Que estos son Dos torres De alojamientos Para los atletas Y un gran comedor Esto va a quedarse Como el legado Para la Universidad San Cristóbal De Huamanga Como residencia Para los estudiantes Y como también La residencia La vía bolivariana Para los próximos Juegos Bolivarianos 2025 Regresamos con la premiación De la festividad De la Virgen de la Merced En Juliaca Puno Y también Con la agenda Bicentenaria En Quechua A cargo De Iris Cárdenas Volvemos La festividad religiosa Más importante De Juliaca En Puno En honor A la Virgen de la Merced Tuvo su edición Bicentenario Y tras el concurso Se realizó La entrega De los trofeos Bicentenario A los ganadores En las distintas categorías Veamos cómo se desarrolló En la siguiente nota Los trofeos Bicentenario Siguen reconociendo A los ganadores De las principales Festividades culturales Del Perú Esta vez Se entregaron En Juliaca En el marco De la festividad De la Virgen de la Merced ¿Qué representa para ti Haber ganado este premio De la festividad De la Virgen de la Merced? Yo me siento muy agradecida Con ella Por todo lo que este año Ha ido pasando Junto con los otros conjuntos Ha sido más hermosa La presentación La veneración Las misas Todo el proceso Ha sido muy bonito En el ámbito personal Me siento de lo mejor Y en el ámbito del conjunto Siempre agradeciendo A todos los bloques Que me han apoyado Este año Que hemos contado Con más de ocho bloques Bueno Nos sentimos orgullosos Y estoy agradecido Con todo el conjunto Que es la Morena Intocable Es Juliaca Mía Y agradecido Con los restantes Con los organizadores Que hicieron De esta festividad Una festividad Muy organizada Muy bonita Y me voy muy contento Con el premio recibido Porque di todo Por el conjunto Como alferado Que pasé por el 2024 Nos sentimos en realidad Muy contentos Muy felices Porque ha sido Para nosotros un reto Este Llevar a cabo Esta festividad ¿No? Como alferados Del conjunto Que es Intocable Intocable Es Juliaca Mía ¿No? Ha sido Muy bonito Agradezco en realidad A todo el conjunto Que nos han venido Apoyando A nuestras familias ¿No? Y a todas las personas Que están acá En esta comisión ¿No? Este reconocimiento Es de verdad Algo muy bonito Algo muy grande Le damos gracias A la Virgencita Que siempre En todo momento Nos ha acompañado Muy bonito Muy bonito Porque se refleja Todo el esfuerzo Que hemos hecho Durante varios meses Haciendo Todo el tema De preparación Y ensayos Que hemos podido Quizás Ejecutar Durante el previo Antes de la participación Y la festividad Más grande De nuestra ciudad Que es la festividad Virgen de las Mercedes ¿Qué es lo que representa Esta festividad Para los juliaqueños? La Virgencita Es muy milagrosa Es nuestra patrona De la ciudad Nosotras Nosotras Somos de la asociación Nueva Amanecer Todas Amazonas Y años tras años Vamos ya bailando Para la Virgencita Aquí en la ciudad De Juliaca Y me parece Algo bien bonito Que este año La municipalidad Y junto con El bicentenario De lo que es De Perú Nos vengan a reconocer Lo que es Nuestro patrimonio cultural Aquí En la ciudad de Juliaca Y mi Bicentenario Agendaiki Y Es que hay chunca Noviembre Que ya Merexizun Lallihkunata Fotografiando Al Perú Su tichazca Bicentenario Lallinacuipi Lallihkunata Cha igual mi Calpancha Cuchkan Historia Enchikpa Identidad Ninchikpa Tucuinera Causa Ininchikpa Mastarico Ininta Fotografiakunaban Rixizpa Nyaupa Agüichun Chikunapa Sajitamu Azkanchik Y achaininta Suyun Chikpi Imaimana Tradición Ninchikunatauan Nya Amiachankiña Bicentenario.gobo.pe Slash Fotografía Slash Likaman Yaiquini Ha sido un gusto Acompañarlos Y vivir junto a ustedes Importantes celebraciones Semana en semana Conoceremos más De las festividades Que se darán En el marco De la conmemoración De nuestro Bicentenario 2024 Este programa Llega gracias A la señal Del Instituto Nacional De Radio y Televisión Del Perú Agradecemos A nuestros oficiadores Coro y Protos Por acompañarnos En esta temporada Y no te olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Y recuerden Que ya estamos En Modo Bicentenario ¡Chau! Nos vemos Ya estoy listo Ya me puse elegante Para anunciarles Que estamos trabajando En el próximo Evento Especial Bicentenario Totalmente gratuito En el Gran Teatro Nacional A su Vicenta Un poquito más de práctica Y quizá te convoquemos Para el próximo evento Y ustedes ya saben Atento a nuestras redes Para el anuncio oficial Del evento especial Bicentenario ¡Vamos! Bicentenario Perú Orgullosos De lo que construimos Imagina el futuro Si nos unimos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!